Bueno, mientras esperamos que ingrese Francisco agradezco la invitación y el rol que me han dado en esta charla y como dijiste voy a estar para que si se enervan los ánimos cosas que no creo llevar la conversación a un cauce normal y por el otro lado para que esto sea dinámico y no que se empiecen a ir, como decís vos, por las ramas y que puedan salir ilustrados los que gentilmente nos acompañan hoy Tal cual, tal cual Bueno, esperamos a Francisco a ver cuando llegue También sería importante ya de antemano avisarle a los que nos acompañan hoy qué duración va a tener esta charla que se sepa de antemano Sí, 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 es verdad la idea es que sea una charla relativamente corta entre 30 minutos, una hora que no se extienda demasiado porque bueno, ya son casi las 12 de la noche y bueno, nada eso sería más o menos la franja que estamos esperando ocupar de tiempo Aprovecho también para comentar que perdón, Rodolfo que lo están grabando perdón, lo están transmitiendo también en YouTube fíjense en mi perfil que debe estar uno de los últimos posteos es el el canal de YouTube donde se está retransmitiendo por así decirlo este space Ahí lo tenemos a Francisco Francisco ¿Tenés un botoncito abajo de todo a la izquierda? Acá lo encontré Está bien Bueno, Francisco también abogado como comentaba recién abogado un poco mediático ¿Se puede decir, Francisco? Abogado así después veremos si es mediático Bueno, penalista Penalista Penalista, tal cual Bueno, me parece me parece bien realmente acepté, digamos este space porque No, lo propusiste Toda persona Yo lo acepté En realidad ¿Vos lo propusiste? No, en realidad lo que había propuesto Te leo textual Pero Pero ¿A quién propuse? No, no, no Pero no es lo mismo No es lo mismo Yo lo acepté este space Yo te voy a decir por qué lo acepté Por una cuestión Yo lo que quiero saber es cuál es tu interés porque yo no sé no sé quién sos pero yo veo que vos pasás las 24 horas del día pegándole a Zoe Entonces, ¿cuál es tu interés en esto? Porque evidentemente es un interés personal No, no, no para nada ¿Cómo que no para nada? ¿Y de qué trabajás? Porque digo yo no yo 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 tengo las redes soy bastante activo y no y no y no estoy todo el día tuiteando entonces digo veo varios tweets por día tuyos muchos ¿Cuál es tu interés en el tema de Zoe? Absolutamente ninguno de hecho si no no estaría acá ¿Y vos trabajás? Y de algo hay que vivir ¿no? ¿Y cómo haces? Es un continuo golpe de a Zoe Bueno qué sé yo no sé Francisco no sé qué decirte si querés creer Yo te digo lo que vos estás cometiendo en realidad es una contravención se llama hostigamiento digital está en el artículo 76 del código contravencional y lo que lo que castiga es al que intimide o hostiga a otro mediante el uso de cualquier medio digital y la jurisprudencia lo que dijo en la causa frías la Cámara de Apelaciones contravencional que hostigar es dar a entender a otro con actos o palabras que se quiera hacer un mal y hay un tweet tuyo que dice que vos te ibas a dejar de meter con Zoe pero que ahora vas a destruir la empresa o algo así Estabas diciendo algo Francisco no te sigo escuchando Sí yo te decía que lo que vos estás cometiendo en realidad es una contravención es hostigamiento el artículo 76 del código contravencional de la ciudad castiga con multa de 160 800 unidades fijas y con 3 y con 1 a 5 días de arresto al que intimida a otro mediante el uso de cualquier medio digital ¿me escuchás ahí? Te escucho te escucho bueno y la jurisprudencia dice que intimidar y hostigar es dar a entender con actos o palabras que se quiera hacer un mal y hay un tweet acá tuyo muy ilustrativo que ya te voy a decir te lo estoy buscando donde donde dice fundamentalmente que vos ibas ibas a dejar de meterte con soe pero como te están boludeando no vas a parar hasta que hasta que acá iba a dejar de hablar de soe pero viendo como me gozan ahora no voy a parar hasta que no quede uno de esos chantas en pie la pregunta es con esto vos le querés dar a entender que le vas a hacer un mal vos decís que una persona un 4 de copas de twitter le puede hacer un mal a una empresa contestame la pregunta vos le querés hacer un mal pero Francisco lo que me estás dando a entender es que si yo digo que la hamburguesa de McDonald's está hecha con con gusano McDonald's va a tener un perjuicio si yo pongo una verdulería si yo pongo una verdulería donde le pido plata a mis amigos para traer guayaba de la India duraznos de Nueva Guinea y uvas de Japón y venimos perdón perdón Fito ¿puedo cerrar? están hablando los dos uno arriba del otro cerrá o neto y después que que el anfitrión conteste gracias doctor decía que si yo pongo una verdulería donde le pido plata a mis amigos para traer uvas de Nueva Guinea y guayaba de la India o lo que fuere y tengo una persona teándome mierda todo el día en la puerta de la verdulería obviamente que la verdulería va a terminar quebrando porque nadie va a comprar porque tiene una mierda entonces digo vos al estar todo el día en Twitter diciendo que es un negocio que no funciona siendo que sos una persona muy influyente estoy por ejemplo viendo conectado a Ramiro Marra quien aprovecho para saludarlos una persona que respeto y admiro que se ha plegado de algún modo no como vos ha conservado mucho más su ecuanimidad si se quiere pero se ha hablado de esto por vos entonces digo me parece que más allá de que vos tengas capacidad o no para hacer un mal estás dando a entender que lo querés hacer te repito de nuevo no tengo ningún interés personal pero gracias por los halagos te parece Francisco bueno pensé que era para mí no llego a escuchar lo que dice el anfitrión puede que sea un tema de conexión Rodolfo Francisco me está respondiendo Fito ¿escuchás ahí? ¿Hola? a vos sí Francisco no escucho al anfitrión bueno anfitrión no sé con qué nombre llamarte vos te llamas anfitrión anfitrión ¿lo escuchás vos a Fito? sí 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 ¿ahí Fito ¿lo escuchás? no no lo escucho a ver habla no sé qué no sé qué decirles a ver que alguien levante pongo un iconito o algo si me escucha no puede que sea un tema de conexión Rodolfo no pero no hay de puso iconito me parece que te escucho yo o no más no no puede ser y a ver lo tenemos acá a Ramiro que es amigo en común o conocido en común al menos yo lo considero amigo no sé a ver si pone un iconito o algo Ramiro ¿escuchás? ahí a ver ahí parece que te empezaron a escuchar Fito ¿vos los escuchás? hay gente que está poniendo iconitos yo no lo escucho al anfitrión a ver pero ahí lo están escuchando bueno ahí están poniendo iconitos ahora Fito a ver que me que me hable el anfitrión te estoy hablando Roberto Rodolfo perdón se escucha están poniendo iconitos sino lo que podés hacer es salir y volver a entrar quizás es alguna cuestión bueno Ignacio Francisco tu serie de preguntas pero perdón moderador porque recién me contestó el anfitrión pero no me respondió la pregunta es vos con ese tweet completamente respondente por si o por no quisiste dar a entender que le querías hacer un mal vos cuando dijiste cuando dijiste en un tweet no voy a parar hasta que no quede uno de estos chantas en pie ¿quisiste dar a entender que le ibas a hacer un mal o qué quisiste decir con eso? ¿cómo se entiende? mirá Francisco creo que no estamos acá para hablar de mí me parece ¿cómo es que no? no, no, no vos estás a ver no vea mirá a ver vos estás criticando a los demás pero vos sos la persona que está infringiendo la norma contravencional ¿cómo es eso? ¿por qué no vamos a hablar de vos? hay una persona porque creo que no no sé cuántas personas hay pero debe haber unas mil personas que no quieren saber de mi persona ¿no? no, no te conviene de hecho no sabemos nada de tu persona no sabemos ni cómo te llamas lo que queremos saber es de tu conducta no de tu persona entonces digo bueno, de la conducta no quieren saber de mi conducta escúchame eso te iba a preguntar Francisco bueno no, no respondeme las preguntas a mí y yo después te contesto a vos respondeme a mí pero Francisco no hicimos ni la introducción quisiera saber quién sos vos a quién representás tengo 106 mil seguidores en Twitter y es claro que soy el abogado defensor de generación PSOE en las causas penales a contrario de vos que no sabemos ni tu nombre ¿nos querés contar tu nombre? ¿desde cuándo Francisco? ¿desde cuándo sos abogado de generación PSOE? desde ayer desde ayer y firmaste un poder un mandato para representarlos algo por el estilo me designaron como defensor en los términos del artículo 104 del código progresal penal de la nación bien y consulta si lo querés responder o no yo respondo todo al contrario de vos bueno ¿te contactaron a vos o te lo hiciste de forma voluntaria te ofreciste vos porque el tema es mediático decreto profesional ¿me vas a responder si cuando dijiste que le querías que cuando dijiste no voy a parar hasta que no quede uno de estos llantas en pie ¿querías dar a entender que iba a ser un mal o qué querías hacer ¿me lo puedo responder? Francisco no te voy a responder cosas de mi pantón el que cayó otorga ahora bien escuchame Francisco vos sos te hago una pregunta vos decís que hay una estafa vos decís que hay una estafa un esquema PONS si bien nombrame un damnificado de la estafa por favor ¿me escuchás? te escucho Francisco nombrame un damnificado de la estafa desconozco entonces si no es perjuicio principio de lesividad artículo 19 de la constitución nacional lo que no causa perjuicio no es delito ¿cuál es la estafa entonces? Francisco escúchame quiero saber quiero saber pero respondeme las preguntas ¿por qué no me respondés? ¿no tenés respuesta? si no tenés respuesta decime no tengo respuesta y te respondo yo respondeme a ver ¿qué me querés responder? no, no yo te pregunté que me das cuál es el damnificado de la estafa vos me decís desconozco entonces ¿cómo puede haber delito? ¿cómo puede haber una estafa si no hay damnificados? entonces te pregunto digo contestame ¿cómo puede haber una estafa sin damnificados? no soy abogado Francisco ¿y entonces por qué los acusás de estafadores? yo no acuse a nadie ¿cómo que no? decís que es una estafa que es una estafa ¿de qué los acusás? ¿de qué los acusás? expuse hechos Francisco no acusé a nadie estás cometiendo una contradicción cuando vos decís cuando vos decís viendo cómo me gozan no voy a parar hasta que no quede uno de esos chantas en pie ¿qué hechos pones? el hecho de que les querés causar un mal ¿yo cómo sé que vos no sos un competidor ¿cómo sé que no sos un competidor de SOE que los quiere desprestigiar y estarás infringiendo en todo caso la ley de defensa de la competencia? ¿cómo lo sé? si sos anónimo desconozco Francisco no lo podés contestar desconozco si hay un ataque mediático de fondo de los medios del mercado no lo podés contestar porque vos sos el que lo encabeza entonces te digo ¿podés contestar algo? yo soy el que lo encabeza si no podés contestar algo perdóname vos pusiste en un tweet que eras vos o te había encabezado esto ahora te hago una pregunta ¿no? te hago te hago otra pregunta ¿vos entendés el modelo de negocio de SOE? es lo que te quería preguntar Francisco no te pregunto a vos porque vos lo estás criticando ¿vos lo entendés? ¿so? sí desconozco ¿cómo desconozco? no sabés si lo entendés no sabés si lo entendés vos no sabés es que son justamente las incógnitas que no dan certeza de cuál es el modelo de negocios de SOE para eso te tenemos a vos para explicarlo entonces como no conocés el modelo de negocios sacás la conclusión de que es una estafa por ignorancia como vos no sabés qué está pasando decís bueno como yo no entiendo es una estafa ¿no podría ser que tuvieran un conocimiento de finanzas más amplio que el tuyo? bueno explícame entonces Francisco ¿cómo hacen para...? te estoy preguntando porque vos sos el que viene y dice hay una estafa entonces para acusar a alguien de algo vos tenés que saber y relatar hechos conductas que infligan la ley penal entonces te pregunto ¿cuál es la conducta concreta que infringe la ley penal? explícame el modelo de negocios no lo conocés bueno ahí acabo de poner un tweet ya que querés hablar del modelo de negocios contestame a mí contestate acá porque hasta ahora me pudiste responder una entonces vamos a hablar vamos a hablar entonces ya que querés hablar del modelo de negocios de SOE si no lo vas a explicar si no lo vas a explicar vos lo explico yo con la información que es pública ¿no? ¿lo conocés? es un fideicomiso financiero ¿sí? supuestamente a ver yo te lo quise preguntar pero no me dejas hablar ¿cuál es el representante de Generación SOE o de todas las empresas que abarcan al holding SOE? se habla demasiado de mí y de vos no sé tu nombre así que es injusto seguí lo que estaba diciendo por favor bueno entonces Generación SOE a través de un fideicomiso financiero ¿sí? ofrece una rentabilidad del 7,5 al 10% mensual dependiendo el capital que pongan los socios ¿no? los socios se les llaman a aquellas personas corregime si me equivoco porque vos tendrías que conocer este modelo de negocio estamos hablando de vos los socios son los socios son aquellas personas que pagan supuestamente por un digamos una plataforma educativa y a su vez tienen retornos es así Francisco son estos 7,5% mensual y 10% mensual vos sos el que habla de un esquema ponci entonces contame vos estoy escuchando los hechos de los cuales me tengo que defender estoy escuchando el relato de los hechos después te voy a pedir precisión respecto a esas conductas para poder defenderme con eficiencia Francisco yo te cuento bueno estas empresas también ofrecen algo que se llama robots que vayas a ver quién son los robots si son robots mecánicos o son robots virtuales y como vos no sabés cuáles son los robots como vos no sabés a partir de tu ignorancia vos deducís conocimiento que sería la estafa eso se llama falacia por reducción a la ignorancia es lógica no derecho ni finanzas le podemos preguntar a de pero bien entonces supuestamente es una institución educativa pero ofrece estos robots que son básicamente poner plata y que en tres meses se duplica el capital si o sea estamos hablando de un 100% en dólares en tres meses prácticamente ningún mercado te puede asegurar eso 100% garantizado y sin riesgo para que pongamos un poquito en qué porcentaje te lo podría asegurar algún trader experto mira si querés referencia para que te ponga si querés te pongo una referencia no sé por ejemplo desde 1928 el retorno la pregunta es otra vos me dijiste a mí nadie te puede garantizar en un 100% que en tres meses obtengas el 100% de retorno entonces la pregunta mía es en cuánto porciento me podés garantizar que en tres meses voy a obtener el 100% de retorno el 100% de retorno en dólares sí en cuánto se puede garantizar cuánto tiempo me estás hablando no en qué con qué porcentaje de certeza vos me podés garantizar que yo en tres meses voy a obtener el 100% de retorno en dólares con ninguna certeza con ninguna certeza o sea vos me estás diciendo que todos los que venden cursos de análisis técnico cuando la media móvil de 5 corta hacia arriba a la de 10 y el RCI está en 30 entonces la acción se disparte están versiando y están diciendo eso no tiene absolutamente nada que ver con nada justamente Francisco no te pueden asegurar retorno sin riesgo y entonces ¿para qué hago un curso de análisis técnico? escúchame Francisco escúchame esto si por ejemplo a vos puntualmente a vos SOE de todas maneras se atendía el concepto vos decís hay una estafa porque aseguran retorno sin riesgo perfecto decime un perjudicante dejame no pero no me respondes lo básico para que haya estafa tiene que haber una persona que haya sufrido un perjuicio patrimonial Francisco escúchame estamos hablando del modelo de negocios y cambias el tema escúchame no te estoy preguntando estamos hablando del tema SOE en general y te estoy diciendo que para que haya una estafa tiene que haber un perjuicio y hoy al 27 de enero a las 23 y 23 no me podés hace 20 minutos que no me podés nombrar un perjudicado entonces no hay estafa volvemos al modelo de negocio Francisco no me dejas terminar lo que estoy exponiendo pero lo que pasa que yo no si yo te hablo Francisco escúchame por favor te pido muteate un cachito y déjame terminar después me respondes no te quiero censurar pero no me dejas hablar pero escuchame una cosa anfitrión porque no sé tu nombre me podés desnombrar para que haya estafa estamos de acuerdo en que para que haya estafa tiene que haber un perjudicado desconozco los tecnicismos legales Francisco si querías hablar con un abogado hubiésemos puesto un abogado y si desconoces los tecnicismos legales ¿por qué decís que hay una estafa? estás hablando desde la ignorancia ¿o no? escuchame Francisco vamos volvemos a hablar del modelo de negocio desconoces los tecnicismos legales desconoces el modelo de negocio hasta ahora de vos escucho desconozco 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 hasta como te llamas me parece que desconocés porque no lo pones en tu perfil bien entonces si vos por ejemplo cobraras por defender a Zoe por ejemplo 100 mil dólares y lo invirtieras vos invertirías en Zoe Francisco yo diversifico mis inversiones ¿y pondrías un mango en Zoe? la ya la tengo diversificada en todo aparte no te voy a hablar de mi vida financiera no sé tu nombre y querés que te hable de mis honorarios escuchame Francisco ¿se lo recomendarías a un amigo? si vos me respondés un perjudicado yo te digo que haría con con la recomendación dale pero vos tampoco me respondés nada che bueno dejame terminar entonces si vos por ejemplo cobraras por esta defensa unos 100 mil dólares esos 100 mil dólares los podrías invertir en Zoe Zoe te da un 10% en dólares asegurado mensualmente escúchame dejame terminar Francisco un 10% en dólares ¿sabés cuánto es en un año? 120% 215% ¿cuánto? 214% el interés compuesto exacto el interés compuesto si vos lo pusieras 5 años o sea 60 meses estamos hablando de 30.350% ¿qué quiere decir esto? que vos con 100 mil dólares en 5 años tendrías 30 millones de pesos de dólares digo pesos ojalá 30 millones de dólares ¿vos creés que hay algún negocio que con 100 mil dólares de inversión sin riesgo alguno y 100% garantizado pueda llegar a tener semejante retorno? mirá a los hermanos Wright cuando inventaron el avión los querían meter en un loquero al que inventó la radio no recuerdo el nombre cuando inventó la radio los querían meter en un loquero ahora yo te pregunto eso que me está diciendo interesante ¿y quién inventó Zoe? no, no pero perdón perdón ¿y quién inventó Zoe? la Zoe Cash ¿puedo contestar? sí, obvio gracias eso que me estás diciendo vos no me demuestra que haya ningún perjudicado entonces decime bueno, Zoe es un chamuyo dale te lo acepto ¿y a quién cagó? ¿a quién perjudicó? ¿quién perdió su plata en Zoe? nombrame uno al 27 de enero de 2022 nombrame una persona que haya ido a vos a un amigo o un conocido o que te haya mandado un mensaje y te haya dicho ¿sabés que no me pagaron? eso no me lo podés nombrar pero ¿sabés qué? si te puedo nombrar yo te puedo nombrar a todas las personas que pusieron dinero en Zoe que me están mandando mensajes por Instagram y me están diciendo que por tu campaña de desprestigio había personas que iban a invertir y no hicieron esa inversión por tu campaña de desprestigio que constituye que constituye hostigamiento y que crea y que crea un riesgo antijurídico y esas personas te van a demandar Francisco y tan sólida es la compañía o sea necesita que la gente siga reinvirtiendo para funcionar pero perdoname una cosa la sociedad como dice o sea ¿cómo gana plata la compañía con la gente que reinvierte y los referidos o por los negocios las unidades de negocio que tiene con no sé con la hamburguesería con la pizzería yo te voy a decir una cosa el que yo pensé ¿vos pensás Francisco Francisco para pagar un 214% en dólares anual anfitrión déjame terminar déjame terminar si no me vas a contestar si no me vas a contestar no puedo debatir bueno contesta Francisco contesta gracias yo pensé que eso no le ibas a decir vos que con tantas solvencias es un ponzi porque tal cosa y tal otra y acá el porcentaje anual de la media móvil a ver decime porque es un decime un perjudicado el ponzi papá por favor mirá yo te puedo decir un perjudicado ¿sabés quién es un perjudicado? Guzmán Martín Guzmán Martín Guzmán ah bueno a parar vos sos kirchnerista Francisco escuchame si Martín Guzmán pusiera 150 mil millones de dólares en 5 años le paga el FMI obtiene 44 mil millones de dólares anfitrión ¿qué está haciendo ahora? está renegociando el acuerdo tiene que invertir en PSOE anfitrión perdón te lo digo con respeto te lo digo con respeto yo hablo yo hablo efusivamente porque soy así si algún día nos conocemos en persona vas a ver que soy así y hablo de cualquier cosa así y esto te lo digo con respeto porque yo pedí que no haya gravios y no te lo digo con respeto en serio estás recurriendo a argumentos que carecen de lógica porque me estás metiendo Martín Guzmán es que pareces te lo digo con sumo respeto y con sumo respeto a los kirchneristas pero pareces Tolosa pasa en el debate cuando decía ah pero Macri ¿me entendés? entonces a ver seamos serios en serio te pido bien y ya que hablabas de la confianza Francisco que tienen que vos decís que hay inversores perjudicados por por esta situación no decías que había inversores que dejaron de reinvertir lo acabaste de decir hace un ratito pero por supuesto si yo veo una verdulería que veo toda la puerta llena de mierda no le compro una banana ni en pedo y en ningún momento se le ocurrió a la empresa no sé brindar información hay alguien que los audite presentan resultados o valances eventuales ahí ya lo estamos metiendo en otro tema querido anfitrión que es el tema que tiene que ver con cuestiones administrativas una cosa es decir que una compañía tiene un problema administrativo que te lo acepto pero no, pero para déjame cerrar una cosa es decir que una compañía tiene problemas administrativos y otra cosa muy distinta es decir que estafa una cosa es decir que una persona le es infiel a la mujer o una mujer le es infiel al marido y otra cosa distinta es decir que es un asesino ¿me entendés? entonces, a ver estamos hablando de distintas cuestiones si vos querés discutir temas administrativos deberías hablar con un abogado administrativista de SOE no conmigo ¿me entendés? pero allá nos bajamos los lompas perdón el coloquio lo retiro ya nos bajamos las pretensiones primero era son unos estafadores ahora parece el meme del perro grande y el perro chico yo lo único que sé que vos me estás diciendo que hay gente que deja de reinvertir que se ve afectada por una campaña mediática o no sé qué cosa yo creo que la propia campaña mediática en contra se la hace la misma persona digamos que publicita Generación SOE cuando dice que por ejemplo tiene una mina o tiene dos o tiene tres perdón y una mina que no acá te voy a coincidir con vos acá te voy a coincidir con vos acá coincido con vos y lo quiero enfatizar lo único que sabes es que hay personas que por tu comportamiento se afectaron si otra cosa no sabes evidentemente yo no sé nada y si no sabés nada por qué salís a twittear que es una estafa explícame hace ¿cuánto hace? hace 25 minutos que estamos te acordás que iba a ser media hora y en 25 minutos no me podés explicar por qué pensás que es una estafa 125 minutos de la misma forma Francisco que vos no me podés explicar el modelo de negocio de SOE porque yo no afirmo nada vos sos el que afirma el que afirma tiene que probar es una regla de la lógica o sea que vos no afirmás que pueden brindar el 7,5% mensual o 10% te pido por favor que tires un argumento que no sea falacia me estás queriendo empaucar en la falacia del hombre de paja el hombre de paja claro estás diciendo algo que yo no dije para que yo discuta conmigo mismo no yo nunca dije eso bien entonces te decía me escuchan los dos si se está volviendo monótona y circular la conversación para para centrarlos para ir ya hacia el final de esta charla por lo que veo porque Francisco acusas al al administrador o al organizador de este evento de no responderte nada y el administrador o organizador de este evento que habla de cuestiones económicas que vos le hablás de las cuestiones penales que él previamente supuestamente según tú has dicho había había acusado según su muro o bueno su muro yo soy imparcial en esta cuestión a ver o se contestan sobre las cuestiones penales que vos le preguntás y él te pregunta sobre cuestiones que vos puedas responder o no del modelo PSOE o la verdad que estamos ya en una trama circular donde si la verdad si tenés razón Rodolfo si Francisco no me puede ni contestar dónde está la famosa mía de oro de donde extraen las barritas y la verdad que mucho no sirve porque no me puede asegurar cómo ganan no no Francisco no me podés asegurar anfitrión escuchame una cosa a ver vos estás sos una persona que viene a acusar a esta gente de estafa y hay una denuncia en la justicia estas personas me contratan a mí para defenderlo de la estafa cuando me vieron lo primero que les dije es muchachos principio de lesividad artículo 19 de la constitución nacional si no hay perjuicio no hay estafa entonces yo quiero que vos me digas cuál es el perjudicado ninguno como no hay perjudicado perdón Francisco no sé de qué denuncia me hablas de qué denuncia me estás hablando a ver no no si vamos mi límite es la falta a la verdad entonces si vamos a discutir si vamos a debatir debatamos pero escuchame decís que hay una denuncia a la justicia de qué me estás hablando te estoy preguntando en serio no lo sabías no sabés ni eso entonces yo creo que ya tendríamos que ir cerrando porque aparte te conté que tengo un vuelo a la provincia de Neuquén por un debate que tengo ya te quería decir Francisco no me pudiste contestar una pregunta te quería decir perdóname no me chicaníes no me chicaníes no seas tramposo ¿cuánto tiempo pactamos? una hora 30 minutos 30 minutos que está pactado 30 minutos no pactamos media hora Francisco bueno si te querés ir sin responderme para que te lo cito para que busco la conversación para que la busco si te querés ir Francisco sin responderme ¿dónde está la famosa niña de oro? pero parecés Samid a ver si vos me respondés ¿quién es Samid? no sé de qué me estás hablando Francisco ¿no sabes quién es Samid? no sé quién es Alberto Samid no sé quién es Samid no sé de qué me hablás Francisco ya me cambiás de tema ¿cuál es el perjudicado? yo me quedo pero no podemos hablar de estafas sino el perjudicado bien bueno y el modelo de negocio que soy la mina de oro a ver ¿quién es el perjudicado? ¿qué estás subvencionando con la mina de oro? ¿qué se le quiere decir? ¿a robar la mina de oro? si existiera y capaz que se podría sacar algo pero lamentablemente ojo con eso ya empezamos a ver tu intención miraste mucho la casa de papel Francisco y suponete esos son agravios personales cuando uno carece de argumentos tiene que empezar a chicanear con decir querés ir borrando con el codo no, no es una chicana pero si me hablas en absurdo te hablo yo también en absurdo ¿de qué pasamos hablando en absurdo? escuchame ¿dónde está la mina de oro? ¿dónde está el perjudicado? no podemos encontrar la mina de oro te voy a contestar para dejarte contento vamos a suponer que no hay la mina de oro vamos a suponer que hay algún tipo de exageración ¿cuál es el problema? si a la gente le siguen pagando ¿cuál es el problema? escuchame para, para, para diste en el clavo para, para Francisco déjame déjame contestarte déjame cerrar bueno dale cerrar en el único momento que yo, que yo sepa todavía hay otro que no sé que cayó la cotización de la moneda fue cuando vos saliste a hablar ¿qué casualidad? ¿vos crees que tengo ese potencial? mirá no, no sabía déjame responderte quizás te puedo explicar por qué cayó la moneda supuestamente por favor te pido que no me interrumpa porque si no es algo que no se termina yo no soy peronista pero como decía Perón cuando algo no te lo pueden explicar de forma simple porque están enrojando la víbora a ver hermano salíte a hablar vos no, no, no quedate tranquilo que te lo voy a explicar de forma simple así, porque no sé ya que querés bueno, entonces no podés opinar mucho o sea, estoy opinando de derecho penal vos tampoco sabés de derecho penal y es de septiembre que estás diciendo que hay una estafa te estoy preguntando cuál es el perjudicado y me estás diciendo que nadie quiere conocer en septiembre no sabía ni quién era Zoe Francisco, no exagere bien, mirá para que no te escuches decime en septiembre no sabía ni quién era Zoe hay un tuit tuyo hermano pero hay un tuit tuyo a ver en septiembre en septiembre fue hace hace seis meses Francisco a ver, espera, espera te voy a leer un tuit tuyo que en septiembre es más de un hilo en tu twitter boludo para a ver dónde estás déjame ver bueno, vamos a hablar un poquito entonces ya que decías que exageraron un poquito exageraron un poquito con el tema del oro si la mina no existe ya que querés hablar de la Zoe Cash de la monedita que supuestamente voy a hablar de malversación de fondos privados por favor porque te pongo las orejas no, no, no para nada voy a hablar de malversación de fondos privados a los datos duros escúchame en varios videos escúchame en varios videos se afirma que esta monedita Zoe Cash va a llevar una paridad uno a uno con el oro que va a llegar a 55 dólares más o menos hoy en día están 0,12 0,13 por ahí 55 dólares estamos hablando que es más o menos lo que vale un gramo de oro por eso la paridad uno a uno si vos según la cantidad de tokens que hay de la Zoe Cash debería existir si llega a 55 dólares 100.000 kilos de oro si ¿me seguís? ¿saben cuánto tiene el banco central de reservas de oro? ¿cuánto? 55.000 kilos o sea serían dos veces la reserva del banco central o sea vos estás diciendo que una empresa exitosa vos estás diciendo que una empresa exitosa no puede tener el doble de reservas de oro que un país tercermundista a punto de defaultear bueno vos decís que puede tener más reservas sacando escuchame Francisco porque está diciendo está diciendo una ridicule dejame dejame corregirte perdón perdón te quiero con el no no vos estás diciendo una ridicule vos sabés por ejemplo que Pablo Escobar pagó la deuda externa de Colombia qué buen ejemplo no sé si a ver es un ejemplo concreto hay ciertos privados que pueden tener que pueden tener más dinero que un estado me parece que deberías informarte escuchame yo te estoy informando si te estoy diciendo que Zoe tendría que lograr 55 perdón 100.000 kilos de oro dos veces la reserva del banco central y para colmo las exportaciones de oro y plata de Argentina son de menos de 2 millones perdón 2.400 millones de dólares o sea estamos hablando escuchame estamos hablando de que Zoe tiene que extraer más de dos años de las exportaciones de Argentina pero no me hables arriba porque no se puede debatir bueno te escucho bien vos sabés que Zoe no estás en Argentina si no recuerdo mal no me acuerdo el nombre exacto vos lo debes saber mejor que yo creo que está en 24 países una cosa por el estilo de todas maneras yo soy abogado penalista pero no vos lo deberías saber vos sos el abogado Francisco no sabés en cuántos países estás no pero no me hables arriba no me hables arriba si no se puede yo soy abogado penalista me contrataron para defender una estafa la estafa exige que haya un engaño que provoque que alguien te dé plata y se perjudique patrimonialmente el que te dio la plata te pregunto ¿hay algún perjudicado? no ¿podemos irnos ya? ¿o querés seguir hasta el instituto? perdón si querés irte si querés irte podés irte Francisco mirá hasta ahora vos tampoco me respondiste nada no, no ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué no repetimos este vivo en un tiempo este debate en un tiempo y buscamos un perjudicado? si querés podemos hablar del metaverso podemos hablar de Zoe Parada metaverso está vos metaverso está vos que te estoy pidiendo un perjudicado y no me lo traés también no sabés lo que es un metaverso yo estamos estamos iguales Francisco yo soy abogado penalista como dijo Henry Ford cuando lo enjuiciaron y lo querían demostrar ignorante en un juicio dijo a mí no me hace falta tener conocimiento de todo porque cuando quiero hacer algo voy y contato a alguien que me lo explique cuando quiero hacer algo que es un metaverso voy y busco la persona indicada para que me lo explique lo que yo estoy pidiendo es que la persona indicada para explicarme dónde hay un damnificado es aquel que denuncia una estafa porque tiene que conocer y de la LIC no tenés nada para decir la LIC existe no existe en todo caso lo de la LIC podría ser una falta administrativa la pregunta que sigue o sea que no apelaron la resolución del sumario de la CNB yo te explico anfitrión yo te explico así como hay médicos traumatólogos odontólogos cardiólogos locólogos y todos los ólogos hay abogados que nos dividimos en istas civilistas penalistas administrativistas laboralistas tributaristas y una larga gama de istas bueno yo soy penalista si vos querés que te expliquen lo de la CNB habla con un administrativista ¿me entendés? yo vengo a defender una estafa y estoy ganando por robo Francisco al final yo tenía la esperanza de que aunque sea me blanquees algún negocio a ver cómo funcionaba y lamentablemente tenías la esperanza que te dé información porque ignorás todo y aún así acusás por estafa ¿esto te ha grabado? también me lo aparece ¿no podés contestar? está grabado sí bien porque ¿sabés qué? yo mirá hoy me acaban de mandar el número de causa de la denuncia que te hicimos con Soe Cash que te hizo Soe Cash con mi patrocinio es la denuncia 00848319 que está en la unidad de intervención temprana oeste de la fiscalía de la ciudad esto lo voy a compro me acabo de mandar un mail en este momento Matías Zulca pará me estás hablando de Soe Cash y la misma monedita porque tenía entendido que era de Colombia la monedita es de acá entonces no te pongas nervioso a ver no se hablan encima porque no se entiende nada y previo a eso permítame saludar a mi amigo a Mauricio D'Alessandro que me dicen que ingresó aquí al debate así que además de mandarle salud a Mauricio no se hablen encima porque no se entiende nada continúa Oneto y después que la anfitrión responda a lo que estabas diciendo te decía hicimos una denuncia penal que el número que contravencional perdón que el número que está denunciado el administrador del perfil Osvaldo no sé cuánto número de denuncia 00848319 me acaba de mandar en este momento un mail al prosecretario de Coadyuvante de primera instancia Matías Zulca de la unidad de intervención temprana de la fiscalía oeste y esto lo voy a portar como prueba porque vos estás afirmando difamaciones sin sustento ¿me entendés? y estás cometiendo una clara contravención de hostigamiento pero muy clara y lo estás haciendo ahora adelante de cuántas personas son bueno no sé con 9 cuántas personas hay 11.301 personas bien te di 15 minutos de changüí porque era media hora si querés que te dé la hora dale te doy 15 minutos más para que me nombres un damnificado yo que vos estaría nervioso no para nada no estoy nervioso estoy defraudado Francisco porque pensé que ibas a explicar yo creo que le hace más daño que vos no puedas explicar un modelo de negocio de esto Francisco Francisco está hablando Francisco para que me digas un damnificado para eso entré es mi único objetivo ¿podés? ¿no podés? ¿quieren hablar Francisco alguien? ¿no? ¿querés hablar con algún abogado? perdón ¿vos siempre cuando te hacen aprietos incumplís tu palabra? ¿qué pactamos? hicimos un pacto de caballeros ¿qué pactamos? yo lo tengo escrito que no hablaba nadie que hablaban solamente ustedes dos entonces ¿cuándo vos? el administrador y que no iba a permitir agresiones personales y que no se iban a pensar ¿qué no hable? ¿qué no hable nadie? está bien eso fue lo pactado anfitrión lamento se sabe que soy amigo de un tope es verdad es verdad habíamos pactado eso yo creo que lamentablemente lamentablemente no para el holding o a quien representes lamentablemente no antes eran unos chantas que ibas a destruir ahora es un holding bueno vamos mejorando es que no no termino de entender ¿querés explicarme quiénes son? yo termino no termino de entender si es una empresa si son dos ¿hace cuánto que están Francisco estas empresas funcionando? te contesto ¿hace cuánto que está generación? te contesto vos me estás diciendo que como no entendés lo que es generación soy por eso estás afirmando que es un esquema Ponzi Francisco escúchame ¿hace cuánto que está esta empresa generación soy funcionando? una pregunta una pregunta pero Francisco te lo pregunté yo primero respondeme ¿hace cuánto que está funcionando? generación soy en la Argentina no pero lo que pasa es que la pregunta cómo estás haciendo es presupuesto de las afirmaciones que ya hiciste es muy grave es muy grave vos me estás preguntando lo que tendrías que saber porque vos sos el que salió y dijo que eran una banda de chantas ¿me entendés? puede ser que esté funcionando según el boletín oficial desde el 2021 pero si lo sabés ¿para qué me preguntas? no, no sé porque el CEO dice que están funcionando hace más de 5 años ¿pero lo sabés o no lo sabés? me entiendo y no sé si el boletín oficial dice una cosa y el CEO dice otra la verdad que no me cuadra te puedo hacer una pregunta ¿qué es lo que sabes de generación soy? porque hasta ahora me dijiste todo lo que pasa ahora decime qué es lo que sabes es todo es todo tan confuso que es difícil saber qué es real y qué no se pierde un poco ¿no? el concepto de la realidad entra ahí el concepto del metaverso porque está metaverso no me robes el chiste no me robes el chiste no, pará pará lo tengo que capitalizar Francisco ya que lo escuché mirá si habrás capitalizado este debate que tenemos 11.000 personas escuchándonos y hace 47 minutos que no me puedo decir un damnificado de la estafa y hace 47 minutos que nadie entiende cómo soy puede garantizar el 10% comercial en dólares ok ¿le puedo decir algo a los dos? ¿le puedo decir algo a los dos? las cosas buenas cuando empiezan a decaer pasan a ser malas el debate que hasta ahora está siendo interesante se está repitiendo sobre lo mismo no me decís no me contestás no tenés un damnificado no me contestás del otro lado les recomiendo ya terminarlo y cualquier cosa pactaremos uno nuevo en un futuro pero les recomiendo a los dos porque se van a desdibujar desdibujar de ambos lados me parece es el consejo que les doy que ha tenido ya casi 50 minutos este space y que como dos caballeros deberían saludarse y continuar en otra oportunidad Rodolfo perdón solo una última cosita administrador una última cosita acabo de ver un tweet que dice que puede ser una tentativa de estafa quiero explicar por qué ni siquiera se configura la tentativa todavía porque para que haya una tentativa tiene que haber actos inequívocamente dirigidos a cometer el delito todo lo que no sean actos que inequívocamente se dirijan a eso se consideran en todo caso como actos reparatorios entonces como todavía nadie pudo demostrar que realmente existe la creación de un riesgo antijurídico es que todavía ni siquiera estamos en tentativa es lo único que quiero decir administrador ahora se saludan pero de nuevo el administrador vos le hablas en términos jurídicos de cuestiones jurídicas contestándole a un tercero donde el administrador de este país te ha dicho que él no tiene los conocimientos jurídicos así que me parece Francisco y yo te hago una consulta te hago una consulta porque yo desconozco de esto así que te lo voy a consultar digamos como abogado si potencialmente se demostrara como decís que sea una estafa como abogado defensor vos te vas a hacer digamos solidariamente responsable si existen damnificados te explico por qué no porque para vos ser responsable de una conducta lesiva vos tenés que crear un riesgo antijurídico yo estoy en el ejercicio regular de un derecho y el artículo 10 del código civil comercial de la nación dice que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir en ilícito ningún acto ni generar responsabilidad y yo estoy ejerciendo el derecho a trabajar ¿satisfice tu duda? bien ¿yo puedo hacerte una pregunta administrador? sí por supuesto ¿cuál es desde afuera ¿no? pregunto ¿cuál es tu interés en esta en este space? no voy a preguntar respecto a Zoe ¿cuál era tu interés en este space? llegar a entender el modelo de negocio ¿no? de la empresa y Oneto ¿cuál era tu interés en este space? que me demuestre un damnificado que me indique cuál era un damnificado bueno hasta aquí hemos llegado voy a dar por terminado nos vamos los dos con la mano vacía entonces no yo me oigo la mano llena no me pudiste decir un damnificado bueno me gustaría que se saluden como dos caballeros en un ring dialéctico que han participado y creo que agradecerle a todos los que han estado aquí en este space y primero que se saluden me parece que es lo que corresponde administrador sin rincores un placer totalmente no es yo te lo dije desde un principio Francisco vos estás laburando esto no es personal ni nada por el estilo realmente pensaba que íbamos a poder hablar un poquito de no pero no podés sacar una concluida era un saludo era un saludo bueno los caballeros se saludan como le dijo Balvin pero vengo en nombre de mis viejas historias rencores rencillas no me acuerdo como le dijo así que se saludan dos caballeros puede ser de los dos lados si por supuesto bueno un gusto haberlos tenido por acá quizás podamos tener algún otro space más adelante quizás ahí se pueda dar así que bueno les mando un abrazo gracias por estar acá por dar alguna respuesta a la gente digamos que que bueno que tenía dudas al respecto gracias administrador un abrazo un gusto gracias Rodolfo muchas gracias muchísimas gracias hasta luego chau chau hasta luego chau chau Gracias.